En la región montañosa de la Selva Negra, al sur oeste de Alemania y cercano con la frontera con Francia, se localiza el casino Baden-Baden, el cual con sus casi 200 años de historia, es considerado por muchos el casino más bonito del mundo. Hola, yo soy Andrea H. y bienvenidos a un nuevo video de Caliente Casino. ¿Quieres saber por qué el casino Baden-Baden tiene la distinción de ser el más bonito del mundo? Acompáñame en este video y aquí te lo cuento. El casino Baden-Baden, ubicado en la ciudad del mismo nombre, fue diseñado por Friedrich Weinbrenner en 1824 y forma parte de un complejo turístico que incluye spas, villas, baños termales y centro de conferencias y exposiciones, los cuales han sido sede de eventos de gran importancia mundial, como reuniones del Comité Olímpico Internacional o la Cumbre Estrasburgo-Key. El diseño del casino está basado en el estilo neoclásico y usó como referencia el Palacio de Versalles, localizado en Francia. El casino Baden-Baden se distingue por sus columnas griegas, sus altos techos acompañados de pinturas de la época, sus imponentes candelabros, sus cornizas bellamente adornadas y por una decoración que recuerda a la de palacios imperiales europeos. Aunque se tiene constancia de que ya se practicaba el juego en la zona desde el siglo XVIII, no fue hasta 1836 años después de su construcción que el casino Baden-Baden comenzó a ganar popularidad. Esto se debió a la prohibición del juego en Francia. Dada la cercanía, los franceses cruzaban la frontera para disfrutar del elegante casino y probar suerte en sus mesas de juego. Durante sus casi 200 años de existencia, el casino Baden-Baden solo ha interrumpido sus actividades en dos ocasiones, cuando el gobierno alemán cerró todos los casinos en 1933 y durante la Segunda Guerra Mundial. Desde 1950, el casino Baden-Baden se ha mantenido vigente como uno de los casinos más lujosos y glamorosos del mundo. Es por eso por lo que mantiene un estricto código de vestimenta para poder ingresar, así como tener más de 21 años y contar con una identificación oficial. El casino Baden-Baden puede rentar algunas de las prendas para adecuarse al código de vestimenta para que no te pierdas la gran experiencia de visitar este casino. En las mesas del casino Baden-Baden han pasado cientos de personalidades, pero una de las que más ha llamado la atención es la del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, un aficionado al juego. Se cree que se inspiró en el casino Baden-Baden para escribir su novela El Jugador, la cual concluyó en solo 26 días. Lo que es cierto es que el afamado escritor ruso era un ferviente jugador de ruleta y visitó el casino en 1867. En la actualidad, en el casino Baden-Baden se puede jugar en las clásicas dragomonedas, en las mesas de póker y blackjack, así como en la infaltable ruleta. O si así lo deseas, el casino ofrece visitas guiadas para que puedas conocer cada detalle del casino más bonito del mundo. ¿Qué te parece la historia del casino Baden-Baden? ¿Te gustaría conocerlo? Déjanos tus comentarios. Yo soy Andrea H. y nos vemos en el siguiente video. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!